Hasta el día de ayer llevamos 477 migrantes, niñas, niños, adolescentes no acompañados, y bueno, se han regresado normalmente a su país de origen. ¿En qué tiempo más o menos se reparten? ¿En qué tiempo permanecen? Pues en lo que se hace, toda la documentación, 15 días y así. ¿Llegan solos o llegan acompañados? Algunos llegan solos y otros llegan acompañados. ¿Cuál es su situación de salud? ¿Ustedes lo revisan? ¿Qué procede? Déjenme decirles que todos los centros que tenemos están muy bien atendidos. Tenemos médicos, psicólogos, maestros. Tienen todas las atenciones. Están muy, muy bien. ¿Esta cifra solo es por la caravana que llegó? ¿Esta cifra que dio es por la caravana que está de paso aquí? No, es todo el año. La verdad, todo el año tenemos niñas, niños y adolescentes que nos llegan. Oye, ¿qué refieren los niños? ¿A qué vienen? ¿Van a Estados Unidos? ¿Qué les dicen los niños? ¿Por qué viajan solos? Pues porque quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida. ¿Cuándo los regresen, al punto de volver? ¿Algún familiar, ya sea papá, mamá, tío, abuelo? ¿De quiénes generalidades son? Pues tenemos de Guatemala, de Belice, de Honduras, básicamente. ¿Es parte del proceso de la, de esta, de que hace la migración, la dirección de migración, el punto de migración? Exacto, sí, trabajamos en conjunto con ellos. Oiga, ¿han infectado los casos de niños que vienen a la población? Directora, en el tema de adopción, ¿qué es la fuerza de los que van a conectar y donde ponen en riesgo a la población? ¿Qué medidas se toman cuando afectan a la población? Bueno, bueno, no, no. Tenemos un espacio especial. Cuando nos llega un niño, un adolescente, lo aislamos, tenemos espacios especiales. No los involucramos con los otros niños que ya tenemos ahí.